Hola, hola, hola Hola, hola, hola Bueno, aquí los un paracos Venir el jefe Tú sabes, nos estamos relajando Acá le está el jacuzzi ¡Ahhh! ¡La agua está fría! Tú sabes, falle el fe Venimos fuertes, compas Venimos fuertes Venimos fuertes ¡Casi me hago! ¡Aquí te voy! ¡Casi me ahogo! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Me cagré el dedo! ¡Me cagré el dedo! ¡Me cagré el dedo! ¡Yo también! ¡Ahhh! 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 ¡A! ¡Ahhhh! ¡Aaaj! ¡AA! ¡A! ¡Aa POWER! ¡A! A& ¡Ao! ¡A! ¡A $0! ¡Ab! ¡A allá! ¡Cali La! ¡Aa! ¡A! ¡A! ¡Suscríbete! 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 Ella me dice a mí que le gusta mi canción y si le gusta mi canción entonces le gusta el jet Tú no lo puedes creer que estamos en otro nivel y bailando en Poké Dock y nos llevamos a tu mujer En el todo el jet la humildad es lo que vale si sacamos esta canción yo fue pa' que tú bailes no la sacamos en pala entonces sacale un video los coros de jet activo en el RD y yo no lo veo Llego el 2011 el movimiento sigue vivo nosotros puestos pa' jet y pa' buscar no estamos activos somos los más creativos aunque eso no te guste con el mic y el ley en el tope pa' que lo disfrutes Y con la DZ también pa' que te azote Y con la DZ también pa' que te azote esa es la sensación se siente el sofoque donde quiera que llego me tiran tantas fotos que me estoy quedando ciego yo juego con el yerno por hace gusto pana pero en YouTube cogemos bien bien una semana que tú pinte bacana no, no me interesa si hay mujer y americana, italiana y hasta francesa que me busca por internet desde que soy el cel no puedo conectarme que se frisa la PC Bueno déjame decir que soy del underground en la calle estamos puestos, estigamos a DZ conmigo te impresionamos porque somos respetados en el doggy, en el jet mis panas estamos laqueados oye lo que pasa es que tu coro nos anima y mi coro latima cuando subimos a tarima pagan por vernos pa' él en su periódico de ayer sigan ahí con su demas que no le va a salir bien ya naceron pa' un tobillo por desearme el mal a mí en esto no me asusto vi, pa' esto es porque nací me voy a volver a decir en el jet de que voy a morir sigan con su hipocresía mientras ma' cojo este beat this is why I'm hot she got it up this is why I'm hot she got it up this is why I'm hot she got it up this is why I'm hot hi que pasa te gusta como sueno bueno creo que te han dicho que yo estoy bueno te gusta mi song y como le meto lo que pasa es que atento a yo me voy a ganar el respeto que paso los brazos estas quedando con la pasta te guatas dando golpes hasta que me digan basta y hasta que podamos vamos a mantenernos Rafael dale un beat pa' que no coja lo ajeno lo que pasa es que ellos quieren imitarme no pueden llegar no sea no pueden llegar me están en para porque ahora estamos en el tiqueje dile a tu novia que gracias que bonito mensaje dile a tu novia que gracias que bonito mensaje dile a tu novia que gracias que bonito mensaje wow 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 que heavy eso sonó dímelo otra vez mami que eso me gustó dile el revo tuyo que es la maco porque tu y yo esta noche nos vamos a hacer de to pa' enseñarte este lindo es el malecón y con ti simulo me canta mi canción pa' cuando me veas por televisión que daremos luces esta mareación kg rc la sensacion de sang Friday a cnt a cnt